¿Qué es la medida de la Provincia de Entre Ríos? La Provincia de Entre Ríos ha hecho prácticamente todas las obras, todas las inversiones en el sistema de gas, desde el cruce del río Paraná, porque el gasoducto viene del lado de la provincia de Santa Fe, desde el cruce del río Paraná en los años 80, pasando por los gasoductos troncales, después los gasoductos de aproximación, gasoductos hasta llegar a Concepción de Uruguay, de ahí al norte hasta Chajarí, al sur hasta Gualeguaychú, con todos los ramales de aproximación y las redes domiciliarias, la provincia ha hecho una inversión extraordinaria, de alrededor de 600 millones de dólares en todo este sistema. Ahora, ¿no explota el servicio público de distribución de gas? ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno nacional, en la década de los 90, cuando produjo la reforma del Estado y las privatizaciones, privatizó la distribución de gas. ¿Quién resultó concesionario? ¿Quién resultó concesionario? La empresa Gasnea Sociedad Anónima. Entonces, a partir de ese momento, de los años 90, convivimos Gasnea prestando el servicio y la provincia prestándole el gasoducto, las instalaciones que ya tenía y las que siguió haciendo después de las privatizaciones. Pero la realidad es que hoy tenemos 115.000 usuarios conectados y 200.000 usuarios potenciales, por un lado. Es decir, hay menos usuarios conectados de los que debería haber, por un lado. Es decir, que las inversiones que ha hecho la provincia no están siendo, no están llegando a los destinatarios que tendrían necesarios. Esto ya de por sí es muy, muy, muy importante para tener en cuenta si sostenemos o no el contrato de concesión del gasoducto. En segundo lugar, la provincia se ha visto perjudicada porque la provincia, por distintos motivos, era parte del paquete accionario de Gasnea y se ha reducido su participación. En tercer lugar, la empresa le debe dinero a la provincia. Nosotros tenemos una estimación que es de 17 millones de dólares. Y la empresa, a partir de una auditoría que nosotros hemos encargado y nos han dado los resultados, después de un año de trabajo, no reúne las condiciones para poder mejorar las condiciones de prestación del servicio. Entonces, el gobernador tomó la decisión de revocar ese contrato de concesión del gasoducto. Que no significa que se va a dejar de prestar el servicio de distribución de gas, porque esta es una decisión que tiene que tomar el ENARGAS, es decir, el Ente Nacional de Regulación del Gas. Ahora, cuando el ENARGAS se encuentre con la decisión de la provincia de que no le permite más el uso del gasoducto a Gasnea, bueno, va a tener que decidir qué hace con el servicio público de gas en Entre Ríos. Y allí es donde nosotros también estamos preparados, porque hemos propuesto al ENARGAS que la prestación del servicio la haga la empresa provincial de gas, SEXA, compañía entero-riana de gas, que es una empresa de la provincia de Entre Ríos. Ese es el panorama en líneas generales. Fiscal, ¿esto va a ayudar a que en la provincia de Entre Ríos más hogares lleguen a la conexión de red de gas? Y la empresa de Entre Ríos, ¿está preparada para asumir este nuevo desafío? ¿Va a ser una empresa mixta como ENERSA o va a ser una empresa totalmente provincial? Claro, mire, este paso que ha dado el gobernador está en ese sentido, es decir, en el sentido de tratar de que haya más conectados a la red de gas de la provincia, primero. Pero es el primer paso. La empresa de la cual yo le hablo, la compañía entero-riana de gas, es una empresa provincial, 99% es de la provincia de Entre Ríos y el 1% es de EDERSA, o de ENERSA, perdón, de manera que es una empresa completamente provincial, que está en condiciones de prestar el servicio. Y la provincia, obviamente, que si ha hecho obras de infraestructura en gasoductos de aproximación y redes domiciliarias, también podría poner en marcha un plan de conexiones para aumentar esa cantidad de usuarios, llevarla de 115.000 a, no sé si los 200.000, pero aumentarla drásticamente en el futuro inmediato. De eso se trata el plan. Fiscal, esto, a priori, es una buena noticia para la provincia de Entre Ríos, porque la provincia va a ser rectora de la energía, en este caso, del gas natural. Exacto, del gas natural, exacto, sí. Esto, ¿qué va a pasar con el personal de Gasnea, que está actualmente trabajando para Gasnea, y qué va a pasar con los usuarios domiciliarios? ¿Van a sentir algún cambio o este cambio va a ser lo menos traumático posible? Mire, respecto al personal de Gasnea, yo le quiero decir que están un poco más de 100 personas y el 80% o 80% están trabajando en Buenos Aires. O sea, eso también es una irregularidad muy grave detectada. Es decir, Gasnea tiene poco personal en la provincia y yo no entiendo por qué están en Buenos Aires, si el servicio lo están prestando en toda la región noreste argentina, porque no es solamente Entre Ríos, sino Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. No hay suficiente personal acá. El personal, nosotros seguramente ya, pero esto es ya una decisión posterior, el personal será absorbido por la empresa provincial. El personal que presta servicio en la geografía provincial, en Entre Ríos, no otro personal. Y en cuanto a las condiciones del servicio, ya le digo, no debería producirse ningún quiebre, ninguna suspensión, ninguna alteración de las condiciones que se presta el servicio, porque lo que hizo la provincia, reitero, es rescindir un contrato, pero no el servicio. El servicio lo tiene que prestar la empresa hasta que el Enargas le diga que lo tiene que prestar. Ahora, esta rescisión del contrato, sin duda, nos coloca en una situación distinta, donde hay que renegociar cómo se lleva adelante la distribución de gas en la provincia de Entre Ríos. No es cualquier cosa. No es para que la provincia siga poniendo millones y millones y millones de pesos en obras que no llegan a donde tienen que llegar. De esto se trata. Fiscal, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Es una noticia muy importante para el pueblo interriano. Yo creo que la soberanía energética es uno de los pilares fundamentales en todo Estado. Le agradecemos por esta nota y ojalá salga lo mejor posible. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A disposición. Gracias. 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 Gracias.